hola muy buen día para todos bienvenidos a un entre gamas de su canal captonomy este va a ser un vídeo muy corto pero sustancioso en el cual les quiero compartir cómo optimizar su celular android esto es para sistema operativo android únicamente que al final un android es un linux recuerden que el sistema operativo linux es de código libre o open source y sobre él se han construido sistemas operativos como el ios de mac de apple y el android que es un sistema operativo universal por eso es gratuito porque es open source entonces hay unas configuraciones que les van a ayudar muchísimo a que sus celulares funcionen bien con el mundo cripto no ya sea para el minado para el manejo de sus wallets sus billeteras sus aplicaciones hoy en este corto vídeo sólo quiero mostrarles cuatro tips que van a ayudar a que sus celulares se desempeñen de una manera realmente significativa entonces lo primero que deben hacer es ingresar a las opciones de configuración ustedes lo hacen en español o en inglés como lo prefieran se desplazan hasta el menú que dice acerca del teléfono aquí en acerca del teléfono podemos ver pues toda la configuración de nuestro celular y pues muchos de ustedes tendrán celulares con muy buena memoria ram y buen espacio en disco duro y se preguntarán porque mi celular es tan lento aquí está la respuesta entramos aquí en la versión de el kernel y aquí en bull number oprimimos siete veces hasta que nos aparezca el mensaje que ya somos desarrolladores si para entrar al modo desarrollador como lo vemos aquí entonces recapitulando entramos en acerca de nuestro celular entramos en la versión del kernel entramos en bull number y oprimimos siete veces hasta que seamos desarrolladores y una vez que seamos desarrolladores entramos aquí en este celular específicamente hay un menú que dice opciones adicionales en otros sistemas o en otros marcas perdón en otras marcas les va a aparecer aquí algo como opciones de desarrollador ustedes simplemente entran en donde encuentran ese menú aquí están en opciones adicionales entramos aquí en opciones de desarrollador una vez que estamos dentro de opciones del desarrollador vamos a buscar una opción que nos dice el tamaño del buffer que está utilizando nuestro sistema operativo y para eso entramos acá deslizamos el menú hasta que lo encontramos aquí si ustedes lo ven voy a señalarlo para que sea más fácil de verificar estando ya en las opciones de desarrollador vamos a buscar esta opción que nos dice el tamaño del buffer que está predeterminado por defecto yo aquí ya lo había corregido por defecto siempre viene en 256 para todos los celulares así viene por defecto y así lo van a encontrar la idea es que ustedes utilicen el máximo del tamaño del buffer que puede usar el sistema operativo android que es 16 megas y lo parametrizan ahí ese es el primer campo a cambiar luego más abajo van a encontrar tres opciones de el manejo de la animación de la pantalla que esto consume muchísima gpu y sobre todo memoria ram entonces ustedes aquí hacia abajo van a encontrar estos tres aspectos que son los que hay que cambiar esos tres aspectos son la animación el manejo de la animación por parte de nuestra gpu y la memoria ram que son estos tres miren los estos tres hay que colocarlos como están aquí en animación por defecto vienen con un escala de animación que es esta 1x algunos vienen con 1.5x entonces ustedes simplemente lo pasan de 1x a off como lo voy a hacer aquí en este momento lo ponen en off y ya con esto sus celulares van a tener un desempeño muy muy diferente y van a poder hacer pues mejor uso de la memoria ram y de la capacidad que tenga su celular de la versión del sistema operativo y de la memoria ram sobre todo porque eso es lo que nos impacta significativamente el buffer también les va a permitir navegar en internet mucho más rápido porque el tamaño al buffer ya va a ser muchísimo más grande de 256k a 16 megas hay una diferencia sustancial entonces esto es lo que les quería contar en este corto para que ustedes puedan optimizar sus celulares y puedan usar mejor en las características de hardware para el mundo cripto nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos